Continúan los encuentros de pretemporada del Club Deportivo San Bernardo con motivo del 50 aniversario de la Fundación de la Entida. El viernes, Alberto Umbría acogió el amistoso del conjunto local con el Club Deportivo San Roque, que se saldó con la victoria del equipo visitante por 1 a 2. El primer tanto rojillo fue obra de Juan Llaves en el minuto 46 y el segundo de Jesús Ayala en el minuto 51. A poco de terminar el encuentro, el conjunto amarillo replicó con un gol de Juan Mahocaña. Ocurría en el minuto 88. No obstante, y pese a lo amistoso de la jornada entre estos dos conjuntos, el partido estuvo empañado, especialmente en la primera mitad, por las decisiones del colegiado. Excesivamente riguroso, según el Club Amarillo, y que expulsó a Kiko con una directa en el minuto 21. Con dos tantos en contra, el juego se igualó en la segunda parte, hecho que se materializó con el tanto de Ocaña, casi al final del encuentro. Tras el encuentro contra la Real Balomperi Calinense el pasado 24 de julio y contra el Club Deportivo San Roque el viernes 2 de agosto, los amistosos de pretemporada concluyen el viernes 16 de agosto con el partido entre el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Guadiaro, de segunda Andaluza Cádiz. Al igual que en los encuentros precedentes, tendrán lugar en el campo municipal Alberto Umbría a las 8 de la tarde.